Tiene nada en mí, me extrañas formas de matar el tiempo Una vez estuvo un año entero sin salir de casa Y después quemó su almohada porque dijo que con ella no soñaba Y ahora tiene Madame Mim la extraña magia de cambiar de forma No tiene importancia cambiar de color, es esconderse entre las cosas que hay alrededor Y no pensar en nada, piensa en un color y se transforma, ¿qué más se puede pedir? Si no tiene a nadie a quien esperar, mejor se pasa De mosca mariposa, de mosca mariposa De mosca mariposa, si no tiene a nadie a quien esperar, mejor se pasa De mosca mariposa, de mosca mariposa De mosca mariposa, de mosca mariposa Y sin pensar en nada Tiene Madame Mim dos mil disfraces con que sorprenderte Abre su baúl y siempre saca alguno que nunca ha estrenado Guarda bien la llave junto al corazón Por si Merlín se apareciese por la habitación Y sin pensar en nada, y sin pensar en nada Si no puedo cambiar lo que hay alrededor Entonces me cambió, entonces me cambió Si no tiene a nadie a quien esperar, mejor se disfraza De muerdo de papas, no habré nada o jamás De mosca mariposa, de mosca mariposa Es esconderse entre las cosas que hay alrededor No tiene importancia cambiar Si no tiene a nadie a quien esperar, mejor se pasa De mosca mariposa, de mosca mariposa Es esconderse entre las cosas que hay alrededor No tiene importancia cambiar de color Se esconderse entre las cosas que hay alrededor Y no pensar en nada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!